Bueno, y en otras noticias, la Corte Suprema de Justicia de Massachusetts indica que evaluará casos en donde conductores ebrios han sido exonerados de cargos. Según se dio a conocer, ese ente investigará qué está sucediendo. Luego que ayer el periódico Boston Globe publicará un reporte que indica que la tasa de exoneración de este tipo de delitos es 30% más alta aquí en Massachusetts en comparación con otras zonas del país. Se espera que la persona encargada de la investigación también explique a qué se deben estas disparidades y que exponga qué jueces han eximido de los cargos a los acusados.